Ya soy oficialmente un globero y voy a ser odiado por todos los ciclistas que salen mucho en bici y dirán ¿Quién es este filete que hace vídeos saliendo a entrenar en bici si no tiene ni pu... Buenos días, por decir algo. Viernes, hoy es un día bueno porque voy a recibir todos los paquetes de Santa Fix y accesorios para la bici. Pero primero, primero tengo una reunión interesante. A ver, venimos a una reunión y me está retando a jugar a ping pong. No sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿El pronóstico? ¿Cuántos puntos vols guanyar? Si guanyas un punto de pata y siempre cruzado. ¿Siempre cruzado? Siempre cruzado, ¿no? Vas a ver. ¿Vos a ver el techo? Hola. Hola. ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? ¿Vos a ver el techo? ¡Muy bien! 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 Me flipan estos ascensores de el examen de Barcelona. La reunión ha ido bien. Necesito managers para mis redes sociales. De esto iba un poco la reunión. Voy un poco perdido. ¿Dónde viene el Cabify? ¡Oh, taxi! ¡Buenas! Vamos al Tenis Barcelona. Bueno, segunda reunión del día. Meeting con el equipo del Tenis Barcelona. para organizar... ¡Buah! Para organizar la fiesta... la fiesta de entrega de premios que tenemos aquí. No sé, un mes, creo. ¿Cuándo ganes hoy qué tenéis que hacer? ¡A full! ¡A full! Reunión acabada. Y una reunión un poco de... brainstorming, que se dice. Aportar... aportar un poquito todos ideas para la fiesta de entrega de premios de... de este año del Tenis Barcelona. ¿Sabéis qué pienso? Pienso que a veces invertimos demasiado tiempo en reuniones. Demasiado tiempo. Está bien hacer reuniones, pero se nos va siempre de las manos y acabas haciendo reuniones de una hora cuando a lo mejor en 15 a 20 minutos las tienes acabadas. A mí me pasa mucho, pero porque voy con las ideas en la cabeza y no voy con las ideas plasmadas en un papel. Eso es lo que tendría que hacer. Ayer estuve hasta las 3 de la mañana viendo tutoriales de cómo configurar bien mi Sony a 6500. Porque quiero... creo que le puedo sacar más partido a esta cámara. Así que hoy si veis algún momento que no está bien es porque estoy grabando todo manual. La apertura, la velocidad de obturación, la ISO... Todo lo estoy grabando manual. Menos el enfoque. Todo lo demás estoy grabándolo manual y con un picture profile que se llama grabando en cine 4 para luego retocar el color como a mí me gusta. Me gustaría que los negros se vieran más negros, no grises. Menos brillo, menos contraste, menos saturación. No me gustan las imágenes fuertes. Me gustan las imágenes un poquito más planas. Así que no sé si estáis viendo la diferencia hoy. Si la estáis viendo positiva, decírmelo. Si la estáis viendo negativa también. Pero no os paséis. A ver si lo consigo. Aparte de la playlist go full or go home, que somos más de 4.500. Tengo esta. Atención. Tengo otra lista que se llama Day by Day 19. Cada año la voy renovando. Que hay unos temazos. Ahora estoy viciado a esta. Atención, la pongo poco, eh. Si no copyright. Bueno, ya ha llegado lo que podemos decir. Es el puto paraíso. Vamos. Ok, visita express a los chicos de Santa Fixie, como siempre, que se portan fenomenal, ya tengo un 70% de la equipación para salir para mi primer entrenamiento, que será el domingo. Casco, maillot, zapatillas, pero no tengo tiempo para enseñároslo ahora, así que os lo enseño en 2.48 y entro en 10 minutos a trabajar en el tiempo, por lo menos, así que, uuuhh, voy a hacerlo más fácil. Listo, voy a trabajar. Me acabo de dar cuenta que no he comido. Bueno, hola chicos, estamos aquí. Son las... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el planning? 18. Ay, las 3 y 28. Y no vamos a poder entrenar hasta las 4 porque ha llovido. Bueno, ahora toca que habría oír. ¿Qué te quedas ahí y no te mueves? ¿Eh? ¿Nos recuperamos? Venga, salgo. No, es que ni sales cuando te viene larga, ni entras cuando te viene portada. Tú estás siempre en la misma zona. Oye, hay que salir, hay que entrar, hay que moverse, hay que recuperar. Venga, Dati, te vienes aquí ahora. Paula, tú llevas el ritmo, no fallo. Venga, eso es. Un ritmo que puedas mantener 6 bolas dentro. Vamos, entra, entra, entra. ¿Por qué la dejas caer? Entra, entra, entra. Bien. Cuando digo cambio, ¿qué es ahora? Cambio, cruzado y juego. Eso, grita, grita, grita. Grita, grita, grita. Sigue, 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 sigue. No me lo puedo creer. Me acabo en mi vida. ok ya me iba ya me iba a poner a trabajar y me olvidaba de que os tengo que enseñar lo que me ha dado hoy santa fixi para para los entrenos en bici antes antes que todo os digo que os digo que os voy a dejar los links de todo de lo que me han dado hoy los santa fixi en descripción por si queréis chequearlo algo muy importante santa fixi no es sólo una tienda de bicicletas sino que también venden accesorios para bicicletas nutrición libros tienen de todo y sois asidos a la web lo sabréis pero es algo que mucha gente no sabe creen que sólo venden fixi si no venden todos los complementos también para bici voy a empezar por el mayor 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 amarillo para que se me vea bien ya sabéis yo soy yo soy muy fan del negro pero bueno entiendo que lo que en la carretera no nos tenemos que ver pero pero que sepáis que quiero uno negro este santa fixi santa fixi por blb blb es la marca del cuadro de mí de la piobra de la negrita así que esto es una colaboración en top santa fixi más blb top a ver cómo me queda esta talla m espero que me quede bien me siento más fuerte que el segundo ítem y a lo mejor esto es preguntando o sea el vas en bici no tienes nada de material cuando hice las trial con es quizá hace seis años me lo vendí todo porque como me lesioné de la rodilla me tuvieron que operar y tal supe que estaría mucho tiempo parado y decidí venderlo todo en aquel momento para sacarme para sacarme algo de dinero tenía una orbea orca si no me equivoco de bici y zapatos creo que eran unos giro también bueno este es el modelo que me han dado santa fixi los giro technic si no me equivoco a full black todo negro les he dicho no quiero todo negro menos el mayor que entiendo lo que he dicho de que se me tiene que ver pero tendré uno negro seguro ya os lo digo nada quería zapatillas con velcro para el triatlón para sacarlas rápido es perfecto sé que hay unas que tienen un solo velcro y spam y te la sacas pero bueno como voy a salir también a entrenar en carretera y no quería tener algo solo específico de triatlón y algo que seguro diréis a él aleluya tienes casco si ya tengo un casco que tenga casco bueno me callo es el abus game changer este casco no es nuevo estaba un poco usado un poquito xavi me ha dicho de quién era y me ha dicho di el nombre del ciclista porque es conocido y la gente lo sabrá bueno no me acuerdo del nombre del ciclista pero bueno está poquito usado muy poquito no se ve en la cámara algo de detalle pero esto es un cascazo de color negro como no bueno 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 esto empieza a tener otro bloque chicos esto empieza ya soy oficialmente un globero y voy a ser odiado por todos los ciclistas que salen mucho en bici y dirán quién es este filete que hace vídeos saliendo a entrenar en bicis y no tiene ni puta idea bueno vosotros a lo mejor juegáis a padel y tenis y no tenéis ni idea no os digo nada así que a callaros oye pues este casco creo que creo que me gusta lo que les pasa a los tenistas brazo derecho brazo izquierdo este es el este es mi brazo bueno y este es mi brazo malo mira de esto diferencia o no falta un complemento yo ya estoy ready para salir el domingo así que eh me voy a dormir así hoy venga buena noche eh ala tápate eh diumente a différents tu tú estoy batando afuera afuera